Únicamente para comentar con mis compañeros legisladores que se encuentran el día de hoy de aquí sobre este dictamen que se presenta de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Cuenta a raíz de una iniciativa que ingresó, una iniciativa del Ejecutivo del Estado donde piden la autorización del Congreso para hacer una renegociación o reestructuración de algunas operaciones financieras de cobertura, esto es, de los accesorios de la deuda pública del Estado. Como ustedes recordarán, en diciembre del 2016 esta legislatura autorizó al Gobierno del Estado, al Ejecutivo Estatal, que pudiera buscar mejores condiciones de los créditos de la deuda pública, autorización de la cual fuimos informados en el mes de enero del 2017, donde se logró una disminución considerable de la tasa de interés que tiene la deuda pública del Estado de Quintana Roo. Posteriormente, hace unos meses, el Ejecutivo del Estado hizo una nueva reestructuración de la deuda por los años que corresponden al Gobierno actual, por lo cual no requirió autorización de esta legislatura, que permitió bajar un poco más la tasa de interés de la deuda pública de Quintana Roo. Esto, a su vez, tiene como consecuencia el mejoramiento de la calificación del Estado de Quintana Roo y abre la oportunidad que los accesorios de la deuda pública del Estado también puedan ser reestructurados en el mismo sentido de disminuir la tasa de interés y con el objetivo también de poder disminuir el plazo de estos accesorios de cobertura. Por eso, la Comisión de Hacienda, después de analizar y comprobar la capacidad de pago de la Administración Estatal y después de requerirle todos los documentos que nos permitieran llegar a este veredicto de que existe capacidad de pago y con ello cumplir con la ley de disciplina financiera, es que hemos dictaminado autorizar, el proyecto de dictamen contempla autorizar al Gobierno del Estado para que pueda renegociar, reestructurar, refinanciar, cancelar o terminar las operaciones financieras de cobertura de la deuda pública del Estado. En ese sentido, compañeros legisladores, solicitarles el apoyo a este dictamen porque con ello en promedio buscaríamos que el Gobierno del Estado se pudiera ahorrar hasta 100 millones en los próximos 5 años. Si logra bajar la tasa de interés de estos accesorios, esto va a permitir como meta 100 millones de pesos que cerrarían en los próximos 5 años, los cuales por supuesto podrán ser considerados para cosas más prioritarias del Estado que estar pagando intereses o el costo de los accesorios. Es cuanto, diputado presidente.